Música Quedó pendiente una boda, quedó pendiente una boda En mérito viste hermosa Estaban comprometidos, estaban comprometidos Homero y Chayo Mendoza Estaba Chayo sentada, estaba Chayo sentada Con un clavel en la mano Música Cuando pasaba Rogelio, cuando pasaba Rogelio Que la andaba enamorando Música Se le acercaba Rogelio, se le acercaba Rogelio Diciéndole de pasada Primero vas a ser mía, primero vas a ser mía Antes de que estés casada Música Allá te espero mañana Allá te espero mañana A la vuelta del convento Música Pero no se dieron cuenta Pero no se dieron cuenta Que Homero lo estaba oyendo Música Otro día por la mañana Otro día por la mañana Chayito salió temprano Música Homero la iba siguiendo Homero la iba siguiendo Música Con la pistola en la mano Música Cuando los tres se encontraron Cuando los tres se encontraron Sus pistolas dispararon Música Chayito que estaba en medio Chayito que estaba en medio Le pegaron por los lados Música Quedó pendiente Música Una boda Música Música